Me han decidido mis hermanos, estamos aquí un día más en Retando Paradigmas. El día de hoy quiero hacer este video, una respuesta a una conversación que tenía el hermano Miguel con el profe el día de hoy. Yo me muero de la risa, aunque me estén criticando, yo me muero de la risa. Pero a veces uno tiene que tener un poquito de cuidado. El problema con todo esto es cuando nosotros empezamos a ridiculizar la oposición del otro. Y cuando empezamos a descalificarlo, que si neófito, que si aquello, que si lo otro, ahí todo se degrada. Todo se degrada. Así que por ese lado yo creo que entonces, aunque me interesa el tema, a veces por amor a la paz es mejor dejar las cosas ahí y ya. Porque si las descalificaciones son malas para allá, pues también deben ser malas para acá. ¿Entiendes? Entonces yo no tengo problema con que me digan, mira, tú estás interpretando eso mal. Mira, para mí tú estás todo haciendo el texto. Pero no me diga que yo lo estoy haciendo a propósito. Puede ser que lo esté haciendo. Yo no digo que no. Puede ser que yo lo esté haciendo inconscientemente. Pero de deshonesto y todo eso, ahí es donde está el gran problema. Entonces nos seguimos buscando problemas con todo el mundo porque no medimos exactamente nuestras palabras. Entonces decimos cosas y soltamos sin... Espérate. Puede ser que yo haya torcido algo. No creo que lo torcí. Yo no creo que lo torcí y la respuesta de hoy va a eso. Pero tampoco diga que es deshonestidad. No es deshonestidad. Vamos a ver el video y vamos a hacer unas cuantas anotaciones. Vamos a ir al texto y yo creo que aquí lo dejamos después de esto. Vamos aquí. Aquí están nuestros hermanos. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque yo me considero que soy aliado del profe. ¿Sabes? Yo me considero aliado del profe. Entonces, si así se tratan a los aliados, entonces ¿cómo se trata al que no es aliado? Vamos a empezar a ver el video y lo vamos discutiendo en la marcha. Ayer recibiste, ayer no estuviste, pero ayer hice una respuesta un poquito larga. Muy, muy cansado el video debido a la tonalidad que tenía el asunto, ¿no? Con este asunto del contexto. En fin, el contexto, pero lo que me interesa ahora conversar es sobre lo de ahora. ¿Qué te parece lo de 3.13? Cuando dice él, cuando él está diciendo, y él es el vio del cielo. Vamos a dejar algo claro. Yo no he hecho ningún, yo no he leído el 3.13, yo lo puse como referencia. Aunque yo todavía no he dicho nada, ni siquiera he leído el texto. O sea, ni siquiera lo he visto en su contexto, aunque ya me imagino por dónde va la cosa. Pero yo quiero que veamos, hay que tener, hay que tener, hay que tener cuenta, mano. Hay que tener cuenta porque somos aliados. No se puede adjudicar mala voluntad. No hagamos eso, no hagamos eso. Y entonces la pregunta es, ¿quién es el que está hablando? La pregunta es si es el Logos Encarnados. ¿Tú crees que el Logos Encarnados es el que está hablando? Déjame sacar eso del medio. Déjame sacar esto del medio. Vamos a buscar aquí el texto para ver si lo encuentro. Bueno, estamos hablando de Juan 3.13, ¿verdad? Déjame, para sacar eso del medio y... Voy a leerlo en contexto. Porque a mí, discúlpenme, pero a mí sí me gusta el contexto. A mí no. Lo que estamos viendo aquí, está Nicodemo hablando. Vamos a empezar del verso 9 en adelante. Ok, vamos a empezar. Ya sabemos la historia de Nicodemo, ¿verdad? Va a Cristo de noche, le dice, mira, nosotros sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Cristo le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Jesús le está hablando sobre el nuevo nacimiento. Verso 9. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser qué? Lo del nuevo nacimiento, lo que Jesús le viene hablando anteriormente. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no creen nuestro testimonio. Entonces, Jesús le dice, si les hablo de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Entonces, Jesús es el que está hablando. Quien está hablando, quien está hablando es Jesús. Nadie subió al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Esta parte la omitimos porque esta parte no aparece en alguno de los manuscritos y vamos a quedarnos hasta ahí. Ok, ¿quién es el que está hablando? Está hablando Jesús, el verbo encarnado. Ya está. Eso es lo que usted quería, que yo diera. Eso es lo que usted quería que yo diera. O sea, pues ya lo dije, el verbo encarnado, por supuesto, Jesús. Estamos hablando, estamos viendo, porque el profe hizo una pregunta que es interesante. O sea, a los dos años tenía omnisciencia y yo no creo que Jesús manifestó esos atributos de Dios, porque por supuesto él se negó a todo eso. Pero yo creo que cuando Cristo iba creciendo, es como una persona cuando se ve al espejo por primera vez, que no reconoce quién es esa persona, pero eventualmente sabe quién es. En este momento ya estamos viendo un hombre hecho y derecho, que él entiende exactamente lo que él es. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Que nadie subió al cielo. O sea, esto que yo estoy enseñando no fue que nadie subió al cielo a averiguarlo. ¿Entiendes? Se pregunte, ¿cómo puede ser estas cosas? Nadie subió al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que usted quiere que yo diga, profe? ¿Quién es el que está hablando ahí? Pues Jesucristo. Jesucristo, el verbo encarnado. ¿Ok? Pues ya lo sacamos en medio. ¿Qué es lo que se supone que yo diga ahí? ¿Quién, quién, honestamente, yo creo que sean honestos conmigo, cuando yo he dicho que Jesús no bajó del cielo? Que Jesús no vino del cielo. O sea, que el verbo encarnado, que el verbo encarnado no, que el verbo no viene del cielo. Si en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo, en el principio, y sigue hablando de todas estas cosas, y en el 1.14 dice, y aquel verbo se encarnó, yo no entiendo. ¿Quién ha dicho que el verbo no vino del cielo? Jesús está diciendo aquí. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Quién es Jesús? El verbo encarnado. Lo que usted quiere que yo diga es que Jesús aquí está diciendo que él bajó del cielo encarnado. Y eso no es lo que dice aquí. Si usted quiere llegar a que aquí dice que el verbo encarnado bajó encarnado del cielo, eso no lo dice aquí. Aquí dice, nadie subió al cielo, sino aquel que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es un título divino. ¿Ok? Que eso se desprende del libro de Daniel. ¿Ok? Así que no sé qué es lo que quieren que yo diga. No sé qué es lo que quieren que yo diga. Así que vamos a ver. Vamos a seguir analizando esta interesante interacción. Claro, vecino, y está claro el texto. Pero bueno, usted vio que con la hermenéutica que maneja el rosado, porque el rosado en un momento dice, yo estaba escuchando ayer la refutación, bueno, la reacción que usted estaba... Ok, pues entonces partamos, partamos de que la propia misión del hermano Miguel es que él no vio mis videos, tengo que yo asumir que él no vio mis videos, sino que él solamente vio la reacción que estaba haciendo el profe. Lo cual no es lo más sabio de hacer. Cuando uno quiere saber cuál es la opinión de una persona, uno va de dónde la persona. Uno no va a... Uno no se queda con lo que está criticando alguien. Y yo no me molesta que me critiquen, de nada. Me molestan, no es que me molesten, es que hay ciertas cosas que pasan en esta conversación que pueden desembolcar en algo que no vale la pena y que no es bueno. Ok, así que empezamos con la admisión del hermano Miguel de que él no vio mi video, sino que él estaba viendo la reacción que estaba haciendo don Daniel de mi video. Ok, estábamos. El programa de él dice, bueno, paren el mundo que me quiero bajar. Es una locura este tipo de interpretación, hagamos más simple el evangelio y esto. Y dice, y está sacando del contexto el profe de la escritura. Bueno, yo no sé qué pensaría él, porque él gracias a Dios, con todo respeto, digo al Rosado, ¿no? Él compró no sé cuántos libros, compró ahora. 19 libros dicen, 19. Creo que es la obra de Pérez Vilo. No estoy seguro, eso me dice un hermano que es la obra, no sé si tiene 19 libros, todo el Nuevo Testamento lo compró. Parece que es esa obra. Vamos a dejar algo claro en cuanto a eso. La única razón por la que yo dije eso era tratando de darle un... Estaba tratando de decir algo bueno del profe. Porque el profe me ha ayudado a esforzarme a estudiar, y eso yo lo dije. Yo lo dije tratando de hablar bien del profe. Entonces, como bien dicen en la calle, ninguna buena acción va a quedar sin castigo. ¿Qué diablo importa cuántos libros son y cuántos libros yo tengo? ¿Qué importa eso? ¿Qué importancia tiene eso con lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Lo dije tratando... ¿Sabes lo que le dije? Y no, y le voy a decir la cantidad de dinero que gasté para que sufran más. Para que sufran más, porque no fue solamente eso. Hice un upgrade en mi biblioteca de logo, y con el upgrade que hice, hice un upgrade que tengo... Y digo, esto no significa nada, porque pueden quedarse ahí y yo nunca leerlo. Lo que les quiero decir es que ahí están los recursos, que si yo no aprendo más, es por culpa mía, no es culpa de falta de recursos. Pero también hice el upgrade a... ¿Cómo que se llama? A logos. Ahora tengo 2,111 recursos. 700 y pico de comentarios bíblicos. ¿Qué sé yo cuántos léxicos? ¿Entiendes? En todo se me fueron más o menos como 2,000 dólares. ¿Sabes por qué? Porque el profe me inspiró a estudiar más y quiero tener las mejores herramientas. Pero yo no puedo ni siquiera hacer un elogio a una persona sin que quieran tomar eso en contra mía. ¿Qué importa cuánto...? Puede haber sido un libro, puede haber sido medio libro, ¿qué importa? O sea, mantengámonos en lo que importa. Lo que importa es el argumento. Ok, pues entonces mantengámonos en el argumento. Porque entonces lo que hace es desanimar a uno a que uno quiera tener las interacciones. Y que yo sé que al profe le interesa mantener los temas vivos, porque mientras más vivo se mantenga el tema, más oportunidad tiene él de poner sus ideas. Pero si ustedes desaniman a la gente a que uno... Porque si comproben, ¿qué importa cuántos libros yo compro? O sea, a mala hora quise hacer ese elogio al profe que ahora me tienen que sacar los dichosos 20 libros. Lo hice solamente, lo dije solamente para que ustedes sepan o para que el mismo profe supiera, mira, me has hecho estudiar, me estás inspirando a estudiar con este tema. Pero si ustedes van a hacer esto, pues yo dejo el tema y se acabó. Y ya, pues quédese usted hablando solo. ¿Entiendes? No hay nada peor que quedarse uno hablando solo queriendo exponer las ideas a otra gente. A mí me interesa el tema y yo quiero que la conversación se lleve. Pero qué importancia tiene que yo compré mil libros, un millón de libros. ¿Qué importancia tiene? Es cómo eso ayuda al argumento. Cada vez que una persona te diga, con mucho respeto, yo no conozco a hermano Miguel, no estamos, apenas nos estamos conociendo ahora. O sea, ni siquiera nunca hemos hablado, pero ahora lo estoy conociendo yo en las redes y qué sé yo. Pero dime qué tiene de malo haber comprado. Sí y sí, profe, usted tiene razón. Es la obra completa del Nuevo Testamento de este señor Pérez Millos. Sí, la compré. Quien le informó, no sé quién sería, será que trabaja con Logos o tiene la obra completa. Son 19 libros. ¿Qué importa? ¿Qué importa de eso? ¿Ok? Seguimos. Claro, y está desde Mateo hasta Apocalipsis, dijo. Bueno, si él ve un texto, por ejemplo, que hay muchos tipos de drash en el Nuevo Testamento, cosa buena que a lo mejor él no conoce. Ok, a lo mejor él no conoce. Usted ve, esta es la manera en que ellos quieren tener la conversación. Esta es la manera que quieren tener. ¿Por qué se asume, si él dice que yo hice uno con mi presentación, ¿por qué él asume que yo no sé lo que es eso? ¿Entiendes? ¿Tú me sigues? Entonces, pues, yo trato de cogerlo a broma, yo trato de no cogerlo personal, y no lo quiero coger personal, no quiero hacer nada personal, pero, pero, ¿entiendes? No, mano. Pero, lo que sí, si él va a, por ejemplo, Apocalipsis, lo va a juzgar a Juan, diciendo que Juan saca dos textos de contexto, porque... Perdóneme, hermano, perdóneme, y se lo digo de corazón. Usted no vio mi video. Usted no vio mi video. Usted está dejándose ir por lo que estaba haciendo dentro del canal del profe, y el profe está analizando. Él va a detener el video cada cierto tiempo. Usted no vio el video. Usted no ha visto los últimos tres videos que yo he subido. Obviamente, por los comentarios que hace, usted no lo ha subido. Pues no es sabio emitir una opinión en algo en lo que usted no está seguro. Pero, ¿qué yo creo? Usted no está seguro. Usted no está seguro. ¿Entiende? Estas dos las cositas que desaniman a uno en la conversación. Juan, por ejemplo, de Apocalipsis 1, 7. Esto es un drash. Él aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. ¿Eso dónde está? Es un pedacito del libro de Daniel, ¿verdad? Y continúa el texto, dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Un poquito de Zacarías. Saca dos textos para hacer un argumento, para hacer el título. Porque ese es drash, es seguir la pista para ver de quién se está hablando. El Espíritu Santo le dice a Juan, en este caso le estaría diciendo, toma estos textos para que explique quién es, de quién está hablando el texto. Y el texto está hablando, hace un encabezado Juan con eso, y después va a hacer el desarrollo del tema para llegar a la conclusión que es del Mesías, que está hablando de Jesús. Entonces, eso es... Hermano, ¿quién está en contra de eso? ¿Quién está en contra de eso? No sé, no sé, no sé por qué usted se lleva la idea, mi hermano. Y de verdad, me cae bien, y no me lo tomé personal. Pero, ¿quién está peleándose con eso? Nadie ha dicho nada sobre eso. ¿De dónde usted saca la idea que yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo? No, no, no. Eso no es. Es habitual, o sea, se puede tomar el texto, y lo que está haciendo Hebreos 10.5 es eso, que está haciendo un pager tomando un texto y lo está mejorando de Espíritu Santo. O sea, que la primera vez que el Espíritu lo inspiró, le quedó mal al Espíritu Santo. Si vamos a ridiculizarnos, entonces, pues imagínese usted, porque más tarde usted va a ver que usted está ridiculizando mi posición. Entonces, ok, mira esto. No lo quiero hacer, o sea, voy a hacer un sample de lo que yo podría hacer. ¿Entiendes? Por eso yo quiero que mantenamos a una altura la conversación, porque ahora usted me está diciendo que la primera vez que se inspiró eso quedó mal y tuvo que venir a arreglarlo en el Nuevo Testamento. ¿Entiendes? O sea, el Espíritu Santo estaba practicando, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba practicando. ¿Entiendes? Y es como el nene cuando empieza a escribir que se sale de las líneas y había que ponerle, el Espíritu Santo había que ponerle las líneas para que no se, para que no se, y le quedó mal, pero después ya lo mejoró. ¿Entiendes? Si nos vamos, si bajamos la conversación a eso, no se puede. ¿Entiendes? Vamos a oírlo un momentito más. Tomar el texto y lo que está haciendo Hebreos 10.5 es eso. Está haciendo un pager tomando un texto y lo está mejorando el Espíritu Santo para decir es esto. Bueno, yo lo que escuché ayer, como usted está diciendo ahora, por ejemplo, lo que dice aquí Juan, Juan está diciendo, el que descendió del cielo y él va a decir, no, bueno, pero eso está. Él va a decir, tú ves, ya aquí llegan al punto en el que yo digo, y lo estoy tratando de coger a broma, mano, y aún hago comentarios riéndome porque lo quiero coger a broma, no quiero coger esto, no quiero que me moleste, pero yo creo que por el bien de la relación que podamos tener en el futuro, si usted quiere saber mi opinión, mi hermano, pregúntemela, usted me la pregunta, pero no diga lo que yo voy a decir, no diga lo que yo voy a decir, porque ya, cuando usted dice lo que yo voy a decir, no sé, no sé qué atributo posee que usted es capaz de saber el futuro y leerme la mente, porque usted no sabe lo que yo voy a decir, ya usted vio lo que yo dije de Juan, capítulo 3, ¿quién está hablando? Está hablando Cristo, ¿quién es Cristo? El verbo encarnado, y ahí no dice, ahí no dice nada más, ahí no dice que eso, que él se encarnó en el cielo, él no dice nada más, él dice que el verbo encarnado, el verbo bajó del cielo y el verbo se hizo carne, eso es todo, pero usted va a decir ahora qué es lo que yo voy a decir, dígame qué es lo que yo voy a decir, dígame, porque yo hasta ahora no lo sabía, vamos a ver. Como usted está diciendo ahora, por ejemplo, que dice aquí Juan, Juan está diciendo el que descendió del cielo y él va a decir, no bueno, pero eso está diciendo de otra forma, él le va a buscar la forma alegórica. Juan está diciendo, yo quiero preguntarle, hermano Sanders, hermano Sanders, aquí con todo el ánimo de que fortalezcamos una amistad, pero las cosas, las cuentas claras conservan amistades, hermano Sanders, ¿cómo usted llegó a ese conocimiento? ¿Cómo fue que usted llegó a este conocimiento si no es que está prejuzgando lo que yo voy a decir? Usted no sabe lo que yo voy a decir, pero está prejuzgándolo, ¿entiendes? El que descendió del cielo y él va a decir, no bueno, pero eso está diciendo de otra forma, él le va a buscar de otra forma alegórica. De nuevo, y de nuevo, y estoy tratando, ustedes no saben, ustedes no saben el esfuerzo que estoy haciendo para que no me dé coraje, de verdad, en serio. ¿Cómo usted sabe eso, hermano Sanders? Explíqueme, ¿cómo usted sabe lo que yo voy a hacer? Dígame el número de la lotería de mañana para pegarme en la lotería y hacernos todo rico. Es más, a todos los que yo conozco los sacamos de pobres. Dígame cuál es el número de la lotería de mañana. Porque usted está adivinando qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que yo voy a decir, qué es lo que yo voy a pensar. Esa no es la manera de hacer un análisis de lo que alguien está diciendo, porque yo no he hablado hasta el sol de hoy, hasta hoy, yo no he hablado de ese texto. Pero usted está prejuzgando lo que yo posiblemente diga o lo que yo voy a decir, porque ni siquiera dice, no, no, él va a decir, pero ¿cómo usted sabe eso? ¿Qué atributo tiene usted que no tiene el resto de los mortales como para saber qué es lo que yo voy a decir mañana? ¿Entiendes? Entonces, por favor, por favor, el que quiera saber qué es lo que yo pienso, pregúnteme, pregúnteme, yo le digo, ah, si es un disparate, pues corrígeme, pero déjame decirlo primero. Seguimos. Es decir, él le quiere, de alguna forma, le quiere enseñar a los intérpretes que estudió. Ahí viene, ahí viene, yo le quiero enseñar a los intérpretes. Hermanos Andes, hermanos Andes, ¿de dónde sale usted con la idea? ¿Cómo usted sabe que la intención de mi corazón es, es, déjeme, déjeme poner diez segunditos para atrás. Vamos a escucharlo de nuevo. Vamos a ver si, a ver, a lo mejor nos dice cómo es que él sabe qué es lo que está en mi corazón y qué es lo que yo voy a hacer. Si no, bueno, pero eso está diciendo de otra forma, él le va a buscar la forma alegórica. Es decir, él le quiere, de alguna forma le quiere enseñar a los intérpretes que escribieron la Biblia, movidos por el Espíritu Santo. O sea, lo que está diciendo el hermano Miguel Sández es que él tiene un conocimiento, o sea, él tiene un conocimiento que sobrepasa el conocimiento de todos los seres humanos. Y es saber lo que una persona va a hacer mañana y no solamente eso, saber cuáles son las intenciones del corazón de esa persona. Porque él me está diciendo que lo que yo quiero, o sea, ya él registró mi corazón, registró mi conciencia y él analizó mis intenciones y él dice, yo lo que quiero hacer es esto. Puede ser que esté equivocado este hermano Miguel. Podría ser que me equivoque. Podría ser que, mira, el hermano está equivocado. Pero no, no, no. Es que yo quiero enseñarle. Entonces, está reduciendo la conversación y está haciendo la conversación así de chiquita. Cuando la conversación se queda así de chiquita, el próximo paso es el insulto. Y ya yo pasé por eso. Yo no quiero hacer eso. ¿Entiendes? No, no, no. Esto, esto, esto no se le ocurre a nadie. O sea, y de nuevo, estoy tratando de darle la mejor cara. Pero, pero no, así no, así no se vale. Así no se vale. Yo quiero que me explique mi hermano Miguel Sández, ¿cómo usted sabe cuál es la intención que yo tengo? ¿Entiendes? Porque la cuestión es ridiculizar el argumento. Peleé contra el argumento, no hay ningún problema, peleé contra el argumento. Ah, que yo estoy haciendo una falsa o una mala interpretación. Ok, mira, dígame, tú estás haciendo una mala interpretación, estás incorrecto, estás errado. Muy bien, pues entonces yo veo a ver si estoy errado o no. Pero que yo quiero, déjame darle para atrás, diez segundos más, vamos a oírlo de nuevo. De forma alegórica, es decir, él le quiere, de alguna forma, le quiere enseñar. Yo le quiero enseñar ¿a quién? ¿A quién yo le quiero enseñar? ¿De dónde usted saca eso? A los intérpretes que escribieron la Biblia, movidos por el Espíritu Santo para interpretar esta forma de escritura, él le quiere cambiar el sentido a eso. Yo no le quiero cambiar el sentido a nada. Yo puedo estar equivocado, pero ¿por qué me tiene que adjudicar deseos de qué? A eso es a lo que yo me refiero. A eso es, así es como las conversaciones se van a la porra. Así es como los temas interesantes que se podían tratar, que, que, ah, no, bueno, así no es. Y él le va a dar otro tipo de interpretación para decir que Jesús no descendió del cielo. Pero ¿quién dice que él no descendió del cielo? ¿De dónde usted saca que yo dije eso? ¿En qué momento usted me escuchó a mí decir que yo dije que Jesús, el verbo, el verbo divino no descendió del cielo? ¿Cuándo usted me escuchó decir algo así? Cuando el texto claramente está diciendo el que descendió en el cielo. Estamos de acuerdo que la parte que dice el Hijo del Hombre es que esa parte que está en el cielo, bueno, según la crítica textual, eso está agregado al que está en el cielo. Pero el que descendió del cielo es original, es parte del texto, por lo tanto, no hay forma. El Hijo del Hombre. Y dice el que descendió del cielo en aposición, el Hijo del Hombre. Aclara. Este que descendió es el Hijo del Hombre. Ahora hay que preguntarle que si el que está hablando es el Hijo del Hombre. Quien está hablando es el verbo encarnado. Quien está hablando. Si usted le tiene otro título, el verbo encarnado es el Hijo del Hombre, es el Hijo de David, es la simiente de Abraham. Todos esos títulos son de Cristo. ¿Quién está hablando? Está hablando el verbo encarnado, Jesucristo. Desde que nació hasta que murió, quien habló fue el verbo encarnado. Ahora, si usted me quiere decir que no es el verbo encarnado, ah, bueno, pues ya son otros 20 pesos. Claro, y por eso, y él para no aceptar eso, está queriendo decir otra cosa. Pero, hermano Miguel, usted y yo no hemos tenido de tú a tú una sola conversación. Ni una. ¿De dónde usted sale con eso? ¿De dónde usted sale con eso? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde rayos sale la idea que yo voy a cambiar? ¿Por qué? Usted puede decir de lo que ya yo dije. Usted puede decir lo que usted quiera. Quiere decir que yo soy un disparatero, que yo soy un loco. Dígalo. Pero usted no puede decir lo que yo todavía no he dicho. Eso no es, no es, es que no quiero, de verdad, no quiero llegar porque yo puedo ser muy suelto de lengua y no quiero hacerlo. Te lo juro que no quiero hacerlo. A mí la conversación me interesa y yo estoy tratando de aprenderme todas las, yo veo, yo quiero aprender a describir tu argumento también como tú, aunque no esté de acuerdo. Si estoy peleando con un calvinista, yo quiero aprender el calvinismo también como un calvinista. En este caso, yo quiero aprender, yo quiero, yo quiero ver cualquier tipo de detalle que haya dentro de tu argumento para yo saberlo, para no hacer una falsa representación que es lo que usted está haciendo conmigo, lo cual no es justo, mi hermano. Es decir, lo que él está buscando, es lo que yo digo, pero, pero ¿dónde está la honestidad de irse a buscar? Entonces entra el profe y me dice deshonesto, profe, a usted lo han llamado hereje, a usted lo han llamado cuantas cosas. Yo he hablado en contra de que usted lo llame en hereje, para que usted me llame deshonesto. Puede ser que yo esté equivocado, puede ser que esté equivocado, puede ser que yo me equivoque, pero deshonesto, o sea, a propósito, yo estoy haciendo las cosas. No, subamos las, subamos, por eso es que después nos buscamos problemas con todo el mundo, subamos el nivel de, o sea, deshonestidad, o sea, deshonestidad. Usted me está diciendo a mí que yo sé la verdad, pero aún sabiendo la verdad, yo quiero promover una mentira. No, así no es, así no es. Algo para cambiar el texto, que lo que yo le digo, no tiene que cambiar el texto. Nadie ha cambiado el texto, nadie, yo ni cambio el texto, ni me invento ninguna, ninguna, este, definición. Yo voy a los diccionarios y la definición y la definición que me de los diccionarios, esas son las que uso, lo que diga el texto, eso es lo que yo uso, pero no diga que es deshonestidad, porque la deshonestidad quiere decir que yo sabiendo la verdad, estando convencido de la verdad, promuevo una mentira, eso es deshonestidad. que el texto diga lo que el texto está diciendo, que el asunto dice buscar, porque se ve el prejuicio, a simple vista se ve el prejuicio, no, yo no acepto un loco humanado antes de ingresar al vientre de María, entonces como ya yo tengo. Pero es que la Biblia no lo dice, profe, para llegar a esa conclusión usted tiene que tener la idea, ya usted tiene la idea y usted deposita la idea en el primer verso que le sirva, porque el texto no dice que el verbo, vino del cielo ya con cuerpo, eso no lo dice el texto, usted tiene que asumirlo dentro del texto, usted lo asume y está muy bien, pues yo creo que eso es un error, pero yo no voy a decir que usted es deshonesto porque usted está convencido de eso, yo puedo decir que es un error, lo que yo no puedo decir es que usted es un deshonesto porque usted sabiendo que no es así, lo está enseñando como que es así, no, 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 en eso no, en eso yo no voy, ¿entiendes? usted dice, este, bueno, este, Galatas 4.4 dice que Jesús vino a humanado, no, no, eso no es lo que dice el texto, perdóneme, eso no es lo que dice el texto, ah, puede ser que yo esté equivocado, puede ser que esté equivocado, pero deshonesto, entonces yo pues tendría que decir lo mismo a usted y volvemos, entonces la conversación ¿qué pasa con ella? entonces ¿qué pasa con la conversación? entonces la conversación se va por el chorro y nadie aprende porque entonces estamos todo el mundo a la defensiva y nadie está dispuesto a abrirse para escuchar al otro y de nuevo el video aquel yo lo dejé claro yo no estoy tratando de convencerle a usted de nada ya usted tiene su mente hecha si Cristo mismo baja del cielo y le dice eso no es así usted va a discutir con él porque así es ¿entiendes? ya usted está convencido yo no voy a pelear yo no quiero convencerlo de lo contrario yo hice el video para enseñar que la hermenéutica cuando se usa la regla más sencilla hermenéutica que es mantener el texto en el contexto las palabras pueden significar algo un texto usted puede significar algo cuando usted lo saca del contexto pero cuando lo vuelve a meter al contexto cambia el sentido y entonces nos damos cuenta que está hablando de otra cosa eso es todo todo lo que yo dije ¿puedo estar equivocado? puedo estar equivocado pero deshonesto deshonesto no eso en la cabeza y se presenta un argumento en favor de eso yo tengo que buscar la forma de cómo no diga eso y entonces no se llama honestidad eso ya eso la intencionalidad ya es cómo lo voy a torcer no haga eso no haga eso no haga eso especialmente con los aliados no haga eso no es bueno para que no diga eso porque yo no estoy de acuerdo con esa posición claro bueno yo entiendo que en este caso él dice sinceramente yo quiero llegar a un razonamiento lógico él quiere llegar a eso bueno el Espíritu Santo lo que está haciendo es justamente aclarando lo que Jesús mismo está diciendo el Salmo los profetas dan testimonio de mí el Espíritu Santo le revela a los profetas a los que van a escribir en dónde está ese testimonio y yo veo que lo pone a Hebreos a Hebreos 10.5 lo pone como que el autor de Hebreos por capricho de él ahí va de nuevo va de nuevo qué problema tiene este hermano qué problema tiene este hermano con adjudicar algún tipo de maldad a la persona que está argumentando no puede ser que esté equivocado no puede ser que esté equivocado supongamos que estoy equivocado imagínate imagínate que estoy equivocado o sea por qué adjudicar algún tipo de maldad o de o de o de qué me importa mira si al final del día yo me convenzo de lo que ustedes están diciendo ustedes y yo vamos a pregonar esa verdad pero no 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 me adjudiquen maldad o no me adjudiquen de su honestidad cuando en realidad puede ser que esté equivocado pero eso no tiene que ver ahora dice que yo creo que caprichosamente usted hermano miguel usted es mayor que yo y lo voy a llamar de usted usted no ha visto mi video usted no sabe lo que yo estaba diciendo porque aquí va a repetir cosas que ya yo dije en el video pero como usted no lo vio usted está sacándote su opinión de la reacción de don daniel usted no lo ha visto no ponga palabras en mi boca no ponga intenciones que no existen está queriendo mencionar solamente el sacrificio pero un pecho vos no puedes tomar en este caso si el pecho está incluido me preparaste cuerpo también es parte del texto quien dijo que el cuerpo no es parte del texto usted ve que usted está sacándose la opinión del dios gordo al pie usted no sabe de lo que usted está hablando en cuanto a en cuanto a lo que yo creo porque yo nunca he negado que el texto está hablando del cuerpo o sea por favor así no se puede tener conversaciones cuando no es que le adjudican maldad a la otra persona es que es que es un ignorante ese no sabe eso no no espérate para mantener la conversación viva tenemos que tener el mínimo el mínimo de respeto a la otra persona entiende yo hago reacciones y yo le tiro a aquel pero yo no estoy teniendo una conversación como ella no nos estamos contestando los videos entiende el hermano obviamente no vio los videos y está sacando su opinión del desgordo el pie porque usted 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 me está adjudicando a mí algo que no es cierto está levantando un falso testimonio y se tiene que entender que ese cuerpo es preparado por el padre quien dijo que el cuerpo no era preparado por el padre es más en el video dije que el cuerpo de la manera que fue preparado el padre lo preparó el hijo el espíritu santo tuvo también su intervención ahí en lo que tiene que ver con la encarnación y el hijo se encarnó los tres tienen algo que ver con la encarnación cuando yo dije que no había cuerpo bueno es lo que no puede entender a lo mejor es es lo que no puede entender es muy bruto como los como los calvinistas el calvinista cuando tú no estás de acuerdo con él es que tú no entiendes que tú eres muy bruto tú eres muy cerrado que es lo que no puede entender me parece no sé habría que decir el verbo el padre lo revistió de la naturaleza humana antes de entrar al vientre no sé por ahí sería mejor porque él se imagina vamos a ver explíqueme don Miguel que es lo que yo me imagino dale use sus poderes mágicos y dígale a todo el mundo lo que yo me imagino dale dele que viene un pedazo de carne que viene un hombre completo eso es que jamás en mi vida he dicho una cosa como esta yo no voy a ridiculizar el argumento como lo ha hecho otra gente hablando de que si pastillas chiquitolinas y de bobería yo no voy a ridiculizar el argumento porque me interesa la conversación pero así no se puede tener una conversación usted usted quiere saber cuáles son usted pretende saber cuáles son mis intenciones usted pretende saber qué es lo que yo me imagino usted pretende saber lo que yo voy a decir en el futuro denme el número de la lotería a ver si nos ganan nos pegamos no, no, no las cuentas claras conservan a mitad y quizás este video es el comienzo de una muy buena conversación que podamos tener o puede ser el final de la conversación o un Jesús chiquitito como dice Tornillo Tornillo dice toma una chiquita es el hombre el terito pero chiquitito o sea microscópico entonces en su burla lo que va a entender es eso es lo que hace el chapulín colorado el chapulín colorado se hace pequeñito bueno no tan pequeño ese tipo de burlas al argumento yo no lo quiero hacer no quiero no quiero hacer eso ¿por qué? ¿por qué habría que burlarse del argumento? no, vamos a debatir el argumento con otro argumento pero pero así pretendiendo que es lo que yo te hago o sea ahora mismo el hermano Sanders me está diciendo a mí que yo me imagino que lo que dice Portillo es cierto que Portillo yo sé que lo que está es vacilando él está ridiculizando el argumento pero ¿de dónde usted saca que yo pienso igual? pequeñito porque es como el tamaño de la mano cuando hablamos de pequeñito estamos hablando prácticamente prácticamente el tamaño de los minúsculos que podamos concibir la idea ¿qué es lo más pequeño que se considera que tenga vida? una célula ya una célula o sea hay organismos unicelulares o sea seres vivos que son una sola célula por tanto ya basta con una sola célula para usted pues para que algo pueda ser o sea puede ser un seguro alguno debería explicar cuándo vio que le entró el COVID en su cuerpo si yo fuera a usar la lógica al COVID no lo vieron pero si yo fuera a usar la lógica que usted está usando yo haría tremendo set de memes diciendo que usted dice que que fue que el Espíritu Santo destornudó enfrente de María y le pegó y le pegó a Jesús como si fuera porque usted está comparando a Cristo con el COVID si es que nos vamos a poner en ese nivel si nos vamos a poner en ese nivel mañana hago un video de media hora diciendo el hermano Miguel Sández dice que Cristo se encarnó en forma de virus y ridiculizamos los 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 argumentos así pero eso no es lo que yo quiero eso no es lo que yo quiero te mato a un montón es lo mismo como preguntar pero como es que le ingresó una bacteria al organismo pero mira eso mira el otro una bacteria yo podría también ridiculizar el argumento y decir mira el profe piensa que Cristo vino en forma de bacteria nada más que por lo que ustedes dijeron ahí pero yo no quiero hacer eso yo quiero que que la conversación se mantenga a un nivel en el que en que ustedes por lo menos me den el beneficio de la duda como hermanos porque yo lo estoy tratando ustedes como hermanos somos hermanos creemos dentro de todo la razón por la que el profe contesta los videos es porque él quiere persuadirme de lo que él cree pero como me persuaden así como me persuades así aunque no importa al final del día no importa la forma en que lo use la cuestión es que esta no es la manera ahora mismo ustedes acaban los dos acaban de decir una cosa que harían unos memes maravillosos pero yo no me voy a ya yo tengo una persona que yo le hago memes y yo no quiero hacerle memes a nadie más tengo por ahí la cucarachita Martina la cucarachita Medina que a él le hago todos los memes pero a mis aliados yo no le quiero hacer memes yo no quiero ridiculizar la conversación pero si me ridiculizan mi planteamiento entonces pues mira yo me retiro de la conversación y ya el verbo bacteria no haga eso no diga esas cosas que después se las van a tomar y después van a empezar a hacer videos por ahí algo así y bueno me gustó el tema de Rosado que usted estuvo ayer la verdad que después tuve que entrar en un programa que me invitaron unos muchachos ahí pero estuvo lindo el tema estaba entretenido y yo veía como el hermano Rosado justamente bueno él está preocupado por el tema de la hermenéutica para hacerlo más simple pero él tiene que entender que la escritura ahora él tiene que entender o sea yo tengo en el evangelio 38 años estuve estudiando en tres diferentes instituciones por más o menos qué sé yo yo diría alrededor de 7 o 8 años salteado no corrido pero aquí estudié dos años aquí pero me tardó como como 7 años 7 años por los sitios que me mudé que estuve en diferentes instituciones estudiando hasta que por fin termine mi estudio dentro de los nazarenos y dentro de la la iglesia de Dios que por fin lo pude lograr terminar pero estuve estudiando estudiaba y no se me podía dar y tenía que dejar esa escuela por la razón que sea llevo estudiando la biblia por lo menos seriamente algunos 20 años en el que estoy leyendo la biblia que estoy tratando de indagar que estoy tratando de aprender pero prepárense porque hermano Sanders nos va a decir algo que él va a descubrir la América por segunda vez vamos a ver es una escritura que está hecha nuestra biblia está hecha es de judío y que que la biblia la escribieron judíos mira si yo estaba judío que no sabía que habían sido los judíos los que habían escrito hermano Sanders usted está hablando obviedades eso se sabe por judío y ellos tienen lo que se llama el pardés ningún escritor puede torcer lo que se lee literalmente del texto nadie puede torcer eso tiene que mantenerse firme ahí eso imagínese que una traducción yo soy traductor pregunto desde cuando yo soy traductor quien dijo que yo estaba traduciendo que yo dije que estaba traduciendo yo dije que yo estaba interpretando porque traducir interpretando me diga que usted no reconoce la diferencia entre traducir interpretar yo no estoy traduciendo nada yo estoy interpretando el texto cuando lo puse que enseñé griego ahí decía lo que literalmente dice cada palabra cuando se pone en el contexto y se lee todo entonces tú interpreta yo no estoy traduciendo profe yo estoy interpretando yo estoy interpretando lo que dice el verso completo todo el bloque el traductor no se le permite que cambie ningún término eso es si yo fuera traductor como entonces ellos tomen la licencia de decir no usted vio que él puso los tres lo que significa lo que él comentó lo que significa cada uno de ellos es el comentario él dice ahí lo que está diciendo por ejemplo ahí lo que está por eso yo le decía bueno dígame aquí astropos para usted qué es astropos qué significa astropos en 1547 y me está diciendo que hay un astropos pero qué interpretó de astropos en el cuadrito que puso que un astropos es el cuerpo tuyo corruptible y el otro es tu cuerpo corruptible profe profe no profe ay profe así no podemos yo no yo no pido que la gente esté de acuerdo conmigo yo lo que pido es que por lo menos lo que vayan a decir de mí que lo digan como es cuando vea yo le voy a enseñar aquí déjame ver si puedo ponerlo aquí mira Emma mira aquí me quedó en este mismo déjame ver si puedo ponerlo más grande ok cuando yo lo puse aquí yo primero saqué el texto del contexto y yo di la interpretación que ellos dan que ellos dan ellos dicen no pero que estaba bien cerca no no es que yo no estaba cerca porque yo no creo eso yo solamente estoy repitiendo lo que ustedes dicen para ponerlo ahí esa es la conclusión la que una lleva ahora que es ilógica no no es ilógica tiene su lógica pero como el texto está fuera del contexto cuando yo lo pongo en contexto el contexto me le va a dar un significado distinto ok entonces yo saqué este texto de aquí déjame ver si encuentro míralo aquí primera de corintios que fue lo que yo dije esta porción de primera de corintios 15 profe yo no estoy hablando de corintios 15 47 estoy hablando del bloque que es del versículo 35 hasta el versículo 49 de eso es lo que yo estoy hablando quiero pensar que fue que yo no me di a entender y que usted malinterpretó o que usted malinterpretó lo que yo dije pero esta porción de la escritura no está hablando nos está hablando y es nos nos acá nos está hablando de la diferencia que existe entre los cuerpos antes y después de la resurrección y hace claro contraste entre el cuerpo que poseemos ahora y el que tendremos después de la resurrección el cual será semejante al de cristo ustedes profe yo no estoy diciendo que román que primera de corintios 15 47 que si antropos quiere decir yo no dije eso déjame poner el video de nuevo porque eso es lo eso es lo eso es lo triste si no estamos detrás de la verdad pero si estamos detrás de la verdad hagámoslo este siendo siendo dándole beneficio a la duda al otro y me está diciendo que hay un antropos pero que interpretó de antropos en el cuadrito que puso que un antropos yo no interpreté de antropos este profe usted está malinterpretando es más yo lo expliqué bien usted quiere malinterpretarlo por aquello de darnos malas malas intenciones usted lo quiere malinterpretar porque cuando usted lee el texto completo usted ve que de lo que está hablando es constantemente la diferencia entre lo terrenal y lo espiritual entre entre cuando se siembra en corrupción y se cosecha en corrupción entre cuando la semilla se siembra y lo que nace es distinto a la semilla y nos está dando este la diferencia entre el hombre Adán el que es creado de la tierra y el hombre del cielo que es Cristo y al final del día nos dice déjame buscar el texto para a buscar el texto para que 1 Corintios 15 yo creo que es este aquí estamos ok que dice 1 Corintios 15 35 adelante Pablo empieza a contestar una pregunta como resucitan los muertos y con clase de cuerpo viene él dice necio este porque es una necedad ni siquiera pensar eso lo que se siembra no se siembra en el cuerpo que nacerá sino que el grano del nudo quizás de trigo o de alguna otra especie ahí Pablo empieza a hacer una una un contraste entre lo que se siembra y lo que se cosecha entre lo que muere y lo que resucita no toda la carne es la misma y está hablando sobre toda carne estamos hablando no quiero seguir leyendo pues ya yo eso lo hice en un video no sé cómo me malinterpretaron así también la resurrección de los muertos así también como Pablo viene explicando sobre las estrellas sobre el sol que cada uno tiene su gloria cada uno tiene un cuerpo distinto y de eso es lo que está hablando lo que nos viene hablando Pablo porque está haciendo un argumento para contestar la pregunta cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen así también la resurrección de los muertos así como como dice anteriormente se siembra un cuerpo corruptible se resucita uno incorruptible eso no es un contraste se siembra en deshonra se resucita en gloria eso no es un contraste se siembra en debilidad se resucita en poder se siembra un cuerpo natural se resucita un cuerpo espiritual si hay un cuerpo natural hay también un cuerpo espiritual esto no es un contraste mi hermano esto no es un contraste no está haciendo Pablo un contraste entre lo que muere y lo que va a resucitar entre lo que es ahora y lo que será después así también está escrito el primer hombre así también está escrito el primer hombre Adán fue hecho alma viviente el último Adán espíritu que da vida aquí hay un contraste entre Adán y entre Cristo Adán recibió vida Cristo da vida sin embargo el espiritual no es primero sino el natural y lo que está diciendo primero es una cosa después otra cosa primero es natural y después espiritual luego el espiritual luego el espiritual el primer hombre es de la tierra el primer hombre es terrenal el segundo hombre es del cielo está haciendo un contraste entre el primer hombre y el segundo hombre como es el terrenal así también son los terrenales no tiene que ver nada con nosotros no tiene nada que ver con nosotros no está hablando de nosotros aquí no está hablando de nosotros o sea cuando donde dice como es el terrenal así son también los terrenales y como es celestial es también los celestiales o sea que aquí no está hablando del cuerpo que nosotros tenemos contra los que ya están los que vienen en la resurrección y tal como hemos traído la imagen del terrenal no está hablando de nosotros no no Pablo no está hablando de nosotros aquí Pablo está hablando de qué sé yo quién pero no está hablando de nosotros también la imagen también terrenal traeremos también la imagen del celestial y de lo que está hablando aquí no es de que el verbo vino encarnado y que y que el verbo este venía este encarnado del cielo eso no es lo que dice y ese es mi argumento mi argumento es que ese verso no dice eso que cuando tú tomas el texto lo sacas del contexto tú puedes sacar la inferencia que tú quieras pero cuando tú lo pones de nuevo en el contexto el contexto te está haciendo un contraste continuo desde los versos 36 en adelante contraste 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 hasta el final que habla de que nosotros que tenemos un cuerpo terrenal vamos a terminar teniendo un cuerpo celestial o sea dice y tal como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial cuando cuando va a ser eso cuando resuciten porque todo ese capítulo habla de la resurrección o sea hace que no digan que yo estoy torciendo nada ¿sabes cómo se tuerce? se tuerce cuando tú lo sacas del contexto porque cuando tú lo sacas del contexto aunque es lógica la inferencia que están haciendo no digo que es ilógica pero cuando lo ponen en el contexto de nuevo ah espérate ahora ahora tiene sentido ahora sí tiene sentido de que lo que está hablando ahí en todo ese bloque es de la diferencia que hay entre los cuerpos porque está hablando de la resurrección y por supuesto ese cuerpo que vamos a tener lo vamos a tener en la resurrección o cuando Cristo venga así que Portillo tiene razón porque hay una aquí hay referencia a la resurrección a la a la resurrección a la venida de Cristo y está haciendo una una distinción entre el cuerpo terrenal entre cómo es que se muere cómo es el cuerpo nuestro y el cuerpo que se va a recibir porque Pablo lo que quiere es contestar la pregunta cómo a ponerla de nuevo Pablo quiere contestar esta pregunta cómo resucitan los muertos y con y con qué clase de cuerpo van a venir eso es todo lo que quiere hacer Pablo ahí o sea así que por favor no 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 haga una mala representación de lo que yo estoy diciendo ¿entiendes? vamos a seguir y ya este video se está extendiendo mucho pues es el cuerpo tuyo corruptible y el otro el cuerpo tuyo corruptible o sea que él está hablando que lo que está diciendo ahí en 47 es no no este profe profe le aconsejo que vea el video nuevamente si usted si le interesa saber cuál es de verdad mi opinión para que no haga una falsa representación de lo que yo dije porque yo no dije que el verso 47 significaba eso de hecho cuando usted lo ve aquí le estoy diciendo que esta porción la porción que está en la que está el 47 esa porción del capítulo 15 de Corintios está hablando de eso no dije que esa era una traducción ni dije nada semejante a eso así que por favor no 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 hagan una falsa representación de 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 mi posición porque si ustedes si le quedaba alguna duda pregúnteme que yo es más entramos vivos y discutimos el tema a mí no me importa ahora discutimos el tema y ya está y edúquenme pero no cambien mire edúquenme pero no cambien no hagan una falsa representación de lo que yo estoy diciendo la transformación de tu cuerpo de corruptible y corruptible cuando está hablando ese texto de tu cuerpo o mi cuerpo está hablando o sea el cuerpo el texto del que yo estoy hablando el bloque del 35 al 49 dice que no está hablando de mi cuerpo y el tuyo vamos a ver vamos a ver si eso es cierto dice y tal como hemos ahora le pregunto yo al profe ¿qué quiere decir ese hemos? ¿qué quiere decir ese hemos? tal como hemos traído la imagen del terrenal ¿está hablando de quién? de un grupo selecto de humanos que no son todos no soy yo era era quién es Pablo el tiempo de Pablo nada más ¿de quién está hablando Pablo aquí? cuando dice y tal como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial si no está hablando de nosotros ¿de quién está hablando? esa es la pregunta déjame darle 10 segundos para atrás para escuchar bien el argumento del profe porque yo quiero que me contesten si no está hablando de nosotros de nuestro cuerpo ¿en qué cuerpo tenemos ahora? ¿y en qué cuerpo vamos a resucitar? ¿de qué está hablando? ¿el cuerpo de quién está hablando? le di mucho o sea que él está hablando que lo que está diciendo ahí en 47 es la transformación de tu cuerpo de corruptible y corruptible ¿cuándo está hablando ese texto de tu cuerpo o mi cuerpo? está hablando está hablando del cuerpo si es que entendemos que a los locos se refiere el cuerpo de Adán y el de Cristo ¿qué tiene que ver nosotros ahí en eso? claro está corciendo el texto no, no yo no estoy corciendo el texto profe porque yo estoy usted usted le pasa por encima es el problema que si usted no presta atención a lo que los demás usted usted no quiere que yo le haga una falsa representación de lo que usted dice pero usted no me puede hacer una mía tampoco ¿entiende? no, no no haga eso no haga eso porque primero no es justo para el argumento uno se toma su tiempo usted sabe lo que cuesta estar preparando videos en mi caso yo salgo del trabajo o sea para hacer un video yo tengo que a veces dejar de hacer muchas cosas para hacer un video para contestar para o sea nada más que por por un poco de consideración al tiempo que se ha empeñado en hacer el video no hagan una mala mala representación porque yo no estoy hablando del verso 1547 estoy hablando del bloque completo de que Pablo está hablando del 35 al 49 está diciendo algo que el texto no dice que hay la forma de torcer el texto usted ve así no se puede así le digo a los dos así no se tratan los aliados así no se así se trata un enemigo así no se trata un aliado que dice torcerlo para que eso no diga entonces para desvincular totalmente a Jesús con su cuerpo o con ese antropo parece ahí él por un momento estuvo parado en la ese eje exacta que hace eso es un drash que le está haciendo es siguiendo la pista pero el mismo dijo que era lógico que sonaba lógico y no es largo sí pero la única manera que suena lógico es si está fuera de contexto déjame buscarlo porque yo lo tengo aquí ah cómo fue déjame ver será esta o es esta ah yo lo había hecho ok aquí están las conclusiones vamos vamos aquí a la pantalla completa aquí está cómo cómo yo llego a esta conclusión que yo no digo que sea ilógica que conste yo no estoy diciendo que es una cosa ilógica es lógico sabe por qué es lógico porque está fuera de contexto entonces está fuera de contexto pero se convierte en ilógico cuando lo mete dentro del contexto ese es mi argumento que yo estoy escribiendo aquí esto que yo estoy poniendo aquí esta es la opinión de don Daniel no es que yo crea eso es que esa es la opinión que él da la cual yo creo que es lógica es lógico es claro que este verso lo que dice que Jesús procede encarnado encarnado procede del cielo lo cual está confirmado con 3.13 esa es la opinión de don Daniel y yo digo es ilógica no no es ilógica esa 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 opinión no es ilógica eso no quiere decir que esté que sea correcta no es ilógica pero el problema es que está fuera de contexto ok cuando yo vengo aquí esta es la de Hebreos 10.15 esta conclusión es lógica pero no es correcta ¿por qué? porque está fuera de contexto ok como está fuera de contexto pues no 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 es válida porque cuando metes el texto dentro del contexto la idea que te da es distinta eso es lo que yo estaba diciendo aquí y yo estoy tratando de coger esto a broma hasta le dije hoy durante el día por poco me persuades porque estoy vacilando estoy tratando de cogerlo ¿sabes? pero no es claro que este verso dice que Jesús fue enviado humanado ¿cuándo yo voy a usar la palabra humanado? yo nunca voy a usar la palabra humanado yo estoy aquí poniendo la conclusión del profe que es ilógica yo no creo que sea ilógica no es ilógica pero es si el verso está si tú sacas ese texto fuera de contexto es lógico cuando tú lo metes de nuevo dentro del contexto entonces es ilógico y eso es lo que yo estoy diciendo eso es todo lo que yo estoy diciendo no estoy diciendo nada más así que lamento 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 haberle lamento haberle desilusionado ahora ¿por qué rechazó eso que estaba lógico? lo rechazo porque cuando lo pongo en contexto no va con el contexto cuando yo pongo 1 Corintios capítulo 15 verso 47 con la interpretación que ustedes le dan y lo pongo dentro del texto de nuevo en su contexto me doy cuenta de que el contexto viene hablando de otra cosa y lo que está haciendo es un contraste así que esa interpretación que se le dio fuera de contexto tiene que ahora moldarse al contexto y no se amolda al contexto eso es todo por eso es que no he dado el salto por eso es que no he ido hasta el próximo punto que es aceptar esa doctrina ¿entiendes? lo mismo con todos los demás versos para no halgar esto mucho porque él tiene miedo de esta interpretación ahora viene el psíquico vamos con el psíquico yo tengo miedo pero a miedo a quién este don Miguel quién va a venir aquí a pegarme o sea quién va a venir aquí a pegarme y a decirme qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que yo tengo que pensar y qué es lo que yo tengo que creer miedo a quién miedo a quién te voy a tener miedo yo a quién a quién pues yo da mi opinión usted sabe que yo yo aquí he criticado a gente que hasta vive cerca de aquí que si quieren conseguirme vienen y me hacen cualquier cosa hasta tengo que tengo que andar yo con jugar de espalda miedo a quién miedo de qué usted de verdad que no entiendo usted tiene un poder mágico que nadie más tiene y es de conocer las intenciones los pensamientos la imaginación y todo cómo usted se agenció ese poder explíquenos pero profe a quién yo le tengo miedo a quién yo le tengo miedo tú ves esas son las cosas que yo digo pero por qué hacer esto con un aliado por qué hacer esto con un aliado tú puedes decir todavía nos ha convencido le toca tiene que estudiarlo un poco más pero pero tengo miedo miedo de qué miedo de qué y a quién esto bueno eso es un drag porque está siguiendo la pista para saber qué es lo que quiere decir eso y él no hermano usted no entendió porque usted no vio el video mi estimado Miguel Sández le aconsejo un consejo bueno usted es un poquito mayor que yo pero tampoco es que yo creo que nos llevemos tanto le voy a dar un consejo mi hermano cuando usted quiera formarse una opinión de otra persona vaya y escúchelo directamente de la persona porque usted está usted está juzgando mi forma de pensar mis actuaciones mis 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 intenciones mis miedos mis temores todo con un poder que solamente usted tiene y eso no es sabio eso no es sabio dice esto parece bien me suena lindo no 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 suena lindo suena lindo pero fuera de contexto a mí me suena perfectamente lógico pero me suena perfectamente lógico porque está fuera de contexto cuando yo meto eso al contexto nuevamente entonces yo digo no aquí es donde está la falla y la falla está en que tomaron llegaron a una conclusión estando este texto fuera del contexto qué es lo que quiere decir el escritor qué es lo que entendió esa gente es lo que a mí verdaderamente me importa y yo no veo en ninguno de los tres textos que diga que la encarnación primero se dio fuera del vientre no estamos hablando ahora de que si María si Dios tomó la sustancia de María vamos a eso para otro día si tengo que decidir hoy la encarnación se dio dentro del vientre o fuera del vientre definitivamente por la clásica milla gana el argumento de que se dio dentro del vientre porque ustedes están obviando un montón de detalles dentro de la narración del nacimiento de Jesús porque están tomando estos textos fuera de contexto si tú tomas muchos textos fuera de contexto tienen sentido pero cuando los ponen en el contexto nuevamente no ahí pierden el significado que tenían cuando estaban fuera de contexto ok se equivocaron por completo dentro de la apreciación que yo hice y lo que yo estaba haciendo dentro del video lógico pero no no puedo aceptarlo yo no dije que yo no puedo aceptarlo es que no es no es consistente con el contexto yo fácilmente lo puedo aceptar si yo lo veo que está mire el profe a mí me enseñó algo que todavía a mí me tiene dando la cabeza vuelta con eso y fue una vez tuvimos una conversación y me estaba hablando sobre lo de Jesús que fue a la Hades y es un concepto que yo no había nunca manejado que yo nunca o sea porque siempre nos enseña a nosotros es verdad en el en el seminario o en el en el instituto siempre nos van a hablar de lo que la iglesia cree porque lo que está haciendo es formando ministros para esa institución ¿entiendes? el profe me dijo sobre lo de la Hades y aquel día yo salí hasta inspirado por la manera que me lo explico yo estoy dispuesto a aprender pero a mí no me vengan a decir que un círculo es cuadrado porque si tú me dices que un círculo es cuadrado no el círculo parece círculo y tú lo ves y tú dices es un círculo pero cuando lo confrontas con el contexto se convierte en un cuadrado y un círculo no cabe donde cae un cuadrado y eso y eso es lo que está pasando aquí yo no le tengo miedo a nadie si mañana yo cambio de opinión y me vuelvo agnóstico o me vuelvo cateo ¿a quién le tengo que dar yo cuenta? a nadie o sea no entiendo no entiendo ¿por qué dicen eso? es el sí pero no claro ahí se complica él no es que yo siempre voy a decir sí si me hace sentido y cuando lo confronte con la Biblia y vea que no cae en el contexto voy a decir no o sea y mi argumento es el siguiente ninguno de esos tres textos nos explica la encarnación puede mencionarla como si la menciona Galatas 4.4 la menciona también Hebreos 15 seguro que la menciona pero no explica el proceso no explica de ninguna manera dice que fue fuera del vientre así que no ustedes puedan hacer el chiste y reírse pero pero no están picando fuera el hoyo están picando fuera el hoyo yo quiero entender y bueno y justo justo yo digo justo está haciendo un drash está citando lo que hizo el ejemplo que puse de Juan en Apocalipsis toma dos textos tres textos y hace el encabezado tomé tres textos textos los interpreté como el profe los interpreta y cuando los confronto con el contexto no me sirven la interpretación que tenía fuera del texto no o sea el texto no hace lo que el profe y ahora usted dicen que hace no lo hace en el texto no dice Jesús se encarnó fuera del cuerpo no lo dice no lo dice para entender qué es lo que pasó ahora es lo que tiene la duda yo no tengo dudas qué manía con este señor de seguir metiéndosele en la mente a uno hermano pero qué costumbre tan fea qué sabe usted lo que yo tengo dudo no mantengamos una si usted bueno ya ya desahable del tema de la oreja me horadaste ay Dios mío qué malo cuando uno ve a una persona sacándose una opinión del mismísimo dedo gordo del pie porque no ha visto el video porque no ha visto el video y eso es todo que se trata no ha visto el video y está levantando un déjame acomodar esto aquí que se me salió déjame ponerlo aquí vamos a seguir la oreja ok déjame buscar el texto de la oreja ay padre no no hermanos así es que la conversación no puede seguir así imagínate tú es una es una constante el hermano Sanders que tiene un poder mágico que nadie más tiene de conocer las cosas que los demás piensan este y el profe haciendo una falsa representación de lo que yo dije porque yo lo que él dice que yo dije yo no lo dije ok míralo aquí vamos a subirlo ay Dios vamos a ver qué es lo que dice el hermano déjame darle para atrás 10 segundos hace el encabezado para entender qué es lo que pasó ahora es lo que tiene la duda es con el tema de la oreja yo no tengo duda de ninguna oreja hermano por favor por favor esto es un consejo bueno no no intente poner palabras en la boca de otra gente pregúnteme qué es lo que yo pienso disculpen que tuve que cambiar de cámara porque la cámara me la agotó la batería mantengámonos este vamos a darnos el beneficio de la duda para que podamos tener una conversación amena este porque el hermano es tremendo oye la oreja me horadaste la oreja dale para ti encabezado justo justo yo digo justo está haciendo un drag está citando lo que hizo el ejemplo que puse de juan en apocalipsis toma dos textos tres textos y hace el encabezado para entender qué es lo que pasó ahora es lo que tiene la duda es con el tema la oreja me horadaste la oreja hermano usted no sabe de lo que usted está hablando si usted cree que yo tengo algún problema o alguna duda en cuanto a eso yo no tengo ninguna duda en cuanto a eso y dice que el de hebreo bueno no es que está interpretando orejas sino que él le pone como cuerpo para explicar el sacrificio no señor déjame terminar con él y terminamos aquí yo pregunto le pregunto a él una oreja está pegada a una persona o es la oreja sola ahora estas son las cosas en las que ya la conversación se fue a la ñoña usted ve estas son las cosas en las que ya la conversación se jodió ya aquí no hay no hay nada que no hay nada que buscar no hay nada que buscar yo le pregunto al hermano Sanders usted cree que yo creo que le andan por ahí la oreja sola ¿de verdad usted cree eso? ¿usted de verdad cree que yo creo eso? porque es hasta es un insulto la pregunta es un insulto la pregunta completamente innecesario yo puedo hacerme ahora una set de video nada más que con este con estos cortes haciendo nada más que usted repita mil veces que Jesús es igual que el COVID que Jesús se le metió a María como 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 el COVID Jesús era un virus y podría ridiculizar su argumento o podría ridiculizar al pobre al profe eso es un eso es una bacteria Jesús mira ah pues mira la encarnación es una bacteria Jesús entró como una bacteria pero de eso no es que se trata entonces ¿por qué tratar de ridiculizar la posición del otro? ¿por qué? explíquenme a ver porque si queremos tener una conversación en la que yo pueda aprender porque ustedes se la saben pero explíquenme entonces bien pero ridiculizando de esta manera o sea esto esto es un esto es una pregunta que termina esta es una pregunta que manda a la porra las conversaciones porque es un hebraísmo si usted hubiese visto el video en lugar de estar opinando de cosas que usted no sabe porque usted no sabe que fue lo que yo dije en el video exactamente esa palabra utilice exactamente esa palabra utilice y nunca negué que era un cuerpo claro que por supuesto que Dios le prepara un cuerpo pero ahí no dice que ese cuerpo fue preparado antes de que entrara en el vientre de María y ese es todo el argumento quería saber mi argumento ese es el argumento pero que hacen ah vamos a ridiculizarlo entonces así así es difícil que la Biblia dice toda lengua y hasta una figura de dicción la deja por todo el cuerpo entonces usted ve y ahí es donde uno dice vale la pena seguir con esta conversación porque íbamos lo más bien porque yo sé que al profe le cuesta cuando uno le lleva la contraria que a él le cuesta mantenerse y aunque ha utilizado algún tipo de insulto que bueno hay otra gente que lo podría considerar insulto yo he tratado de obviarlo yo he tratado de echarlo para el lado pero si queremos o sea si ustedes especialmente y ahora no estoy hablando del profe porque como ustedes ven mayormente me estoy dedicando a lo que dice Sanders si usted tiene la verdad ¿por qué tratar de burlarse de un ignorante porque ¿entiendes? ahí es donde están los grandes problemas dentro del internet cuando la gente quiere ridiculizar quiere ridiculizar los argumentos que si yo creo que hay una oreja por ahí dando vuelta en el texto de hebreo 10.5 no dice que el verbo se encarnó fuera del cuerpo no lo dice y el que diga eso está añadiendole al texto ya está en Galatas 4.4 tampoco lo dice en 1 Corintios 15.47 tampoco lo dice ¿sabe por qué no lo dice? porque no es bíblico el concepto de que Jesús se encarnó fuera no es bíblico es un concepto que es una inferencia que se deprende de unos este que se deprende de unos versos sacados de contexto ¿ok? y lo voy a dejar hasta aquí este video es largo pero yo creo que ya dejo el tema hasta aquí porque no no quiero entrar ya yo he visto esta película ya yo la he visto anteriormente como como terminan este tipo de conversaciones y de verdad no no quiero no quiero estos últimos meses le he tomado mucho aprecio al al profe y no quiero no quiero que se dañe eso así que nada mi hermano si está de acuerdo conmigo dale un like si está en desacuerdo déjame saber en que estoy equivocado ahí te la dejo para que la piense nos vemos en los comentarios nos vemos en los comentarios Gracias.